y la regalorina salen muy juntos los competidores a tomar la delantera rápidamente número 5 Montalbán el pescuezo de ventaja lo sigue rápidamente abierto descontando el número 9 alejada a cuerpo y tres cuartos viene corriendo número 4 Lindy Hop estamos en el palo de los últimos 8 de competencia con el número 5 Montalbán corre con medio cuerpo de ventaja lo sigue el número 9 alejada varios cuerpos con el número 1 mi secreto tres cuartos de cuerpo con el número 4 Lindy Hop abierto viene avanzando por afuera número 6 hija bonita cuatro cuerpos que duerme 3 mágico touch tres cuartos de cuerpo viene corriendo número 7 touchdown el palo de los 600 metros en pleno giro del codo el 5 Montalbán corre con medio cuerpo de ventaja lo sigue abierto alejada a varios cuerpos viene corriendo mi secreto cuerpo y tres cuartos está corriendo número 6 hija bonita comienza a volcar el codo los participantes de la tercera vuelcan el codo de la cerámica sin su ingreso la recta final faltando 400 metros para el disco adentro el puntero es el número 5 Montalbán corre con dos cuerpos sobre el número 9 alejada tercero viene corriendo el número 1 mi secreto adentro queda el número 6 hija bonita faltando 200 el 5 adelante Montalbán corre con tres cuartos de cuerpo de ventaja lo sigue adentro el número 6 hija bonita abierto el número 1 mi secreto último 50 metros cabeza a cabeza por la primera ubicación viene volando totango el número 3 mágico tallo en los metros finales alcanza abierto el 7 touchdown pasa y domina se impone el 7 touchdown cruzaron sacudado en los metros sau en los metros finales alcanza abierto el número 7 las dos puntos challenging cumplen con dos puntos de la cuerpos son los puntos bajos que nos dimensan después de un punto Gracias por ver el video.